Este jueves, organizaciones sociales como el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Comuna Oaxaca, entre otras, realizaron una marcha para exigir la liberación de los 25 presos políticos pertenecientes al FPR, detenidos el pasado 7 de junio durante el proceso electoral. En entrevista, el coordinador estatal del MULT, Rufino Maximino Merino Zaragoza, aseveró que de los 25 presos políticos, 13 fueron trasladados al penal de Nayarit y 12 al de Veracruz, acción que calificó de injusta, pues aseguró que los detenidos no fueron los autores de los disturbios ocasionados durante el pasado proceso electoral del 7 de junio. No tienen las pruebas, no los agarraron en fraganti para poder justificar esos delitos. Por lo tanto, nosotros exigimos la libertad inmediata de estos compañeros presos políticos. Nosotros, el movimiento de Unificación y Lucha Triqui, vamos a marchar con los compañeros de diferentes organizaciones que hoy se suman acá para ir al centro de la ciudad y después de ahí llegar a juzgados federales. Merino Zaragoza recalcó que esta manifestación fue de carácter pacífico, por lo que se priorizaron las medidas de seguridad a fin, dijo, de evitar infiltrados que provoquen confrontaciones con elementos de la fuerza pública o la sociedad. Las medidas de seguridad consistieron en marchar con el rostro descubierto y no realizar pintas ni daños a fachadas de inmuebles durante la marcha. La marcha se pidió de que se hiciera con mucha disciplina, sin hacer el desorden, sin pintar, sin rayar, sin nada. Entonces, en caso de que llegara algunos filtrados, pues nosotros tenemos el acuerdo de sacarlos de nuestra marcha. Para concluir, el coordinador estatal del MUL dijo que las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno federal libere a los 25 presos políticos del FPR, presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y esclarezca el asesinato de los diferentes líderes de las organizaciones sociales. De este lugar del mercado zonal, pasar el centro de la ciudad y después ir a los juzgados federales que está por el llano, después de ahí un mitin y después de ese mitin se termina esta tarea que tenemos el día de hoy. Bueno, pues estamos iniciando en este momento, en caso de que las cosas se den de otra manera y no liberen a los compañeros, pues vamos a seguir platicando y organizando para ver qué más vamos a hacer para continuar con esta exigencia de su libertad de los compañeros. Cabe señalar que esta manifestación partió del mercado zonal de la agencia de Santa Rosa Panzacola y concluyó con un mitin en el Parque El Llano. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.